Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Cobra del Día, en esta ocasión hablaremos sobre la cuarta temporada de Cobra Kai, sobre todo lo que sabemos y cuando se puede llegar a estrenar, así que sin nada más que mencionar, comencemos con el video Cobra del Día. Para un toque amigo, ¿cómo vas a comenzar el video sin el anuncio? ¿Sos tonto? ¿Qué onda miedo al canal de Borealis? Les habla Sensei Shoes y si no me conocen, es buena excusa para que sea un analítico oficial de Cobra Kai, un lugar donde podrán charlar de su serie favorita, compartir teorías y rolear con sus amigos. ¿Qué esperas para unirte a este ser el oficial de Cobra Kai? Venía a pasarla bien con nosotros, ahora sí Borealis, comenzá con el video Cobra del Día. Habrá una cuarta temporada de Cobra Kai, la respuesta es sí amigos, desde el estreno de las primeras dos temporadas en Netflix, apenas se realizó promoción para la tercera temporada, se confirmó que la cuarta estaba en entrenamiento, esto indicando obviamente que una cuarta temporada de la serie sí que va a existir, y un mes después de ese anuncio, los escritores de la serie confirmaron mediante una publicación que el guión base de la cuarta temporada había sido terminado. De esta manera, se confirmó también que las grabaciones de la cuarta temporada van a comenzar durante este mes, y tomando en cuenta el proceso de la temporada pasada, es probable que se termine de grabar en los primeros seis meses, y tome uno o dos meses de postproducción, y dependiendo de los planes de Netflix, podríamos tener dos temporadas durante este año, pero sobre esta información solo deben quedarse con la idea de que si hay una cuarta temporada y las grabaciones comienzan este mes. Por otro lado, gracias a una de las más recientes entrevistas de los actores, también podemos confirmar, gracias a Ral Machio, que la historia de Cobra Kai está planeada por seis temporadas mínimo. Así es amigos, el plan original continúa y tendremos Cobra Kai para un largo rato, además de que según Ral Machio, en esas seis temporadas, tanto él como Johnny están totalmente confirmados. De momento, esta es toda la información oficial que existe sobre la cuarta temporada y sobre el futuro de la serie. Ahora, solo nos queda esperar una respuesta oficial de Netflix, quien seguramente la dará en los siguientes meses, y sabremos si llegará el siguiente año o en este mismo. José Guerrero, saludos para Luis Alberto 21, saludos para Salvador Ortega y saludos para Jesús Guillermo Reyes. Recuerden que si quieren ser saludados al final de cada video, pueden unirse como miembros del canal. Muy bien amigos, así termina el video Cobra del Día, espero que les haya gustado. Recuerden comentar, darle a like y suscribirse al canal. Sin nada más que mencionar, se despide de ustedes por Yalis Christophe. Un saludo y hasta la próxima. Y recuerden, no merci. Gracias.